Como él, toque A la pata. 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 Borracha. ¿Está controlado? Baile, baile, baile. Borracha, ya sé que te lo enti. En un poco de morre fin que te leo. Me cuero por hacerte un par de hijos. Dos hijos más cinco son siete hijos. Margar cinco hombres son doce hijos Estoy que me encuero para el torillo Yo voy en calor para sentirme bien No quedas sola por ningún motivo Si alguien te jode, pues yo lo escribo Prrrrra-pa-pa-pa-pa-pa-pa Ven aquí la mamá, llego tu papa Está bonito y tan bonito que hasta Hay un veneno para toda esa rapa No se ha venido en la palata No se ha venido en la palata Estoy que voy a ser conmigo No se ha venido en la palata Tapa-ra-ta-ta-ta-ta-pa-ra-ta-ra-ta-ta-ta-ta Me danza El mismo estorzón Baila y baila Ponteola Vamos a dejar la canción de India